Buenos días, estamos en el cráter del Gorongoro, al fondo tenemos una de las lagunas, estamos con nuestros amigos los Masais y con Pau Clavero, que es su primera experiencia en Tanzania, y él nos va a contar qué tal está yendo nuestro safari, cómo se lo está pasando. La verdad es que está siendo una pasada, como veis ahora estamos a bastante altura, un poquito de frío, pero estamos viendo un montón de animales, estamos disfrutando un montón, una muy muy buena experiencia, la mano de Surma Expediciones, la verdad es que un muy buen servicio hasta ahora. Muchas gracias Pau. Como dice Pau, estamos a una altura de casi 2.600 metros sobre el nivel del mar, ayer estuvimos haciendo un game safari por Talanguire, y hoy nos dirigimos al cráter a ver los animales que hay, y bueno, a tener una experiencia Masai con nuestros amigos, y a seguir adelante. Os invitamos a todos a que vengáis a través de Surma Expediciones y Safari África, y por supuesto, con los vídeos que nos va a hacer Pau, que es un crack de esto de las redes sociales. Un abrazo, nos vemos. Nos vemos.